No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada, me hacen suspirar. Me inclino ante ti, rey que perdonan multitud de errores, me inclino ante ti. Digno, eternamente, digno, impresionante. Y digno, solo ante ti yo me inclino. Y tú eres signo, eternamente digno, impresionante. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada, me hacen suspirar. Me inclino ante ti. Digno, eternamente, digno, impresionante. Y digno, solo ante ti yo me inclino. Y tú eres digno, eternamente, digno, impresionante. Digno, eternamente, digno, perdonante. Y digno, solo ante ti yo me inclino. Solo ante ti yo me inclino. Digno, multitud, multitud de errores. Tú eres digno, eternamente, digno, impresionante. Y digno, multitud de errores. Y digno, solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente, digno, impresionante. Y digno, solo ante ti yo me inclino. Y digno, solo ante ti yo me inclino. Me inclino, ante ti, rey que perdona, multitud de errores. Digno, eternamente, digno, impresionante. Gracias.